Chakra Sensual Continuamos entonces con el Chakra Sensual El Chakra Sensual en sánscrito se llama Swadhisthana Su frecuencia cromática es el color naranja Y está ubicado dos dedos abajo del ombligo Este Chakra es un Chakra Vital Porque en él se asienta la capacidad creadora Cuando tenemos este Chakra equilibrado Entonces nosotros podemos crear nuestros sueños, deseos, anhelos Nos conectamos con la abundancia, nos conectamos con el placer Nos conectamos con la capacidad de cultivar amor y ternura De ser nuestra propia madre, sean todos hombres o mujeres Pues todos tenemos una porción de madre y padre para nosotros De femenino y masculino Entonces nos da la posibilidad de ser nuestra propia madre Para cuidarnos, nutrirnos Y es el lugar donde se asienta el niño interior o la niña interior Entonces cuando nosotros tenemos este Chakra equilibrado Nuestro niño interior está sano Y podemos irlo sanando porque de todas maneras A través del tiempo pueden generarse dolores En esa niñez entre los cero y los siete años sobre todo Que se guarde esa información en la memoria reptil Y a través de tener un Chakra sexual equilibrado Nosotros podemos ir sanando esa niña interior Y llenando de pronto vacíos que hayan podido generarse Cuando este Chakra está desequilibrado Las personas tienden a ser muy negativas Las personas pueden tener una tendencia a generar adicciones Entonces este Chakra es muy importante mantenerlo equilibrado Porque de ahí también depende mucho Procesos de abundancia, procesos de prosperidad De realización personal De sentirme a gusto, feliz, confiado en este plano tierra Este Chakra entonces también tiene su Mantra El Mantra con el que trabajamos es el BAM Si, entonces lo hacemos Entonces recuerden el Mala Dedito Pulgar, dedo Corazón Y hacemos el Mantra Se los voy a hacer tres veces para que se lo aprendan Y lo puedan seguir realizando Pueden hacer incluso Ahora que van aprendiendo los Mantras de cada Chakra Hacen tres para el Chakra Raíz Tres para el Chakra Sexual Tres para el Plexo Solar O si tienen el tiempo y la disposición Pues 108 veces de cada Chakra Pues sería el ideal para elevar la energía Al máximo posible Entonces hacemos el Mantra Tomamos aire, escala derecha Podemos tener este Mudra O estar simplemente en posición de recibir Cada uno lo va sintiendo en su corazón Entonces Vamos a ver Sientan como cada vez que van haciendo el Mantra Como la energía se va aplacando Se va tranquilizando Va llegando como un aire De tranquilidad De armonía De paz interior ¿Sí? Entonces es muy importante que De verdad tengamos presente Pues como hacer la meditación Como hacer la meditación E irla Practicando en el día a día También podemos equilibrar este Chakra Con cristales ¿Sí? Los cristales para este Chakra Entonces son el Cuarzo Naranja La Cornalina La Coralina La Coralina Todos los cristales que estén en una frecuencia naranja El elemento de este Chakra El elemento de este Chakra Es el agua La Coralina A través de este Chakra A través de los cristales Toda esa parte emocional A través de los barrios conscientes Entonces esa parte física Espero que haya sido de gran utilidad Que estén practicando Muy juiciosos Y prontico entonces Estaré ofrendando La información Del Chakra Del Plexo Solar Es un Chakra también Muy bacano Porque este Chakra Nos ayuda a trabajar Toda esa fuerza De ese poder interno Entonces nos va a servir mucho Practiquen mucho Y nos vemos prontico Chao